Y por el Día Internacional del Libro, la Casa de la Literatura Peruana realizará el próximo 23 de abril un truequetón de obras literarias. Conozca de qué se trata en la siguiente nota. Con la finalidad de promover el interés por la lectura, la Casa de la Literatura Peruana organiza un truequetón de libros. Todos los interesados en implementar la biblioteca de su hogar podrán llevar a las instalaciones de este centro cultural una obra literaria para ser intercambiada. Jaime Cabrera, jefe del equipo de promociones literaria de esta institución, hace un llamado a todos los amantes de la lectura a participar de esta actividad. Estamos en el Café Literario de la Casa de la Literatura donde el domingo 23 de abril vamos a tener una nueva edición del truequetón de libros con motivo del Día Internacional del Libro y Derechos de Autor. Esta dinámica se va a realizar de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Están invitados niños, jóvenes, adultos, familias. La idea es intercambiar libros. El truequetón se realizará el próximo domingo 23 de abril de 4 de la tarde a 7 de la noche. Pueden también traer revistas de humanidades, libros de literatura infantil, literatura juvenil, novelas, ensayos. Y la idea es encontrarnos con otros lectores, poder conversar y entre los dos intercambiar libros. Los libros que se intercambien deben encontrarse en el mejor estado posible. La actividad cultural se realizará en el Café Literario de la Casa de la Literatura. La participación es gratuita y no es necesario inscribirse previamente. Creo que algunas personas pueden tener un libro que ya leyeron y que de repente desean intercambiar por otro. Entonces el propósito de esta dinámica, de este trueque, es poder conversar e intercambiar otro libro. Pero este es ya el tercer año que hacemos este trueque y ha tenido bastante éxito. En esta actividad que se realiza en el marco del Día Internacional del Libro, se ha considerado que los participantes puedan intercambiar obras de otras materias, tales como historia, psicología, economía, entre otras. Pueden ser de segundo uso pero tienen que estar en buen estado. Es decir, no tienen que estar rotos o muy deteriorados. Y ser originales. No podemos intercambiar libros piratas.